Fiscal José Núñez, ¿cómo le va? Buen día. Fiscal Núñez. Hola. Sí, buen día. Bueno, la policía de oficio interviene en la vivienda, está rodeado de la zona. Estamos hablando de un mismo tema, el caso de la viralización de un video de una menor ingiriendo bebidas alcohólicas. ¿El trabajo de la Fiscalía ahora, Fiscal? Así mismo es. Estamos justamente preparando todos los detalles para poder realizar las gestiones en cuanto a la participación del juzgado de la niñez de la Defensoría. Y ahora mismo la Fiscalía lo que se abocará es tratar de identificar a la niña y a la madre en este caso como prioridad y establecer la conducta de este señor en cuanto a lo que hizo obviamente que es el público conocimiento para poder encuadrar dentro de una eventual imputación. Estamos solicitando ahora mismo informes, oficios, tanto a los profesionales para que puedan determinar respecto a la peligrosidad que obviamente es bien sabido sobre la ingesta de bebidas alcohólicas en bebés, en este caso recién nacidos. Y como te dije, todos los efectos de terminar y encuadrar correctamente la conducta de este señor de un hecho que a priori consideramos de gravedad. En principio sería violación del deber de cuidado, ¿verdad? Hay otros tipos penales seguramente. Exactamente. Tú bien sabes, toda la comunidad también sabe, la sociedad sabe que bajo ningún sentido, de hecho, todo el día estamos luchando para que la ingesta de bebidas alcohólicas, inclusive en personas mayores, sea disminuido. Una bebé es sumamente deneñable y por el pronto grave para la salud de una criatura que ni siquiera está iniciando recién sus defensas. Entonces, justamente por eso estamos queriendo determinar la gravedad de este acto, no apurarnos en calificar una conducta sin tener todos los elementos que nos puedan determinar esa gravedad. Ahora, esa conducta reprochable se le atribuiría tanto al señor como a la madre, ¿verdad? Por supuesto, sí, señor. Eso adelantamos porque es categórico. Si con la madre la tenía en su regazo mínimamente debería haber rechazado esa intención, pero al no hacerlo es tan cómplice, tan coautora como esta persona que propició que se le dé la bebida alcohólica. ¿Qué se va a hacer con la criatura hoy, fiscal? Y es justamente lo que ahora estamos iniciando los trámites con la censuría de la niñez. Estaremos comunicando con la CODENI y también participación al juzgado de la niñez. Y una vez que identifiquemos al niño y a la madre, determinaremos o consultaremos con ellos qué hacer con el niño. En este caso, nosotros como Ministerio Público solamente estaremos, te repito, estableciendo la conducta de estos autores. Ahora, el juzgado de la niñez con la censuría estaría determinando si corresponde que... El resguardo. El resguardo, exactamente. No sabemos también, debemos determinar si esta conducta no fue repetitiva, porque eso acargaría una peligrosidad para la niña si sigue en ese seno. Es decir, acá, por ejemplo, corresponde que el Ministerio Público solicite una abstracción de muestras de sangre para determinar si hay graduación alcohólica en la sangre de esta criatura fiscal. Es justamente lo que estoy solicitando, la ayuda científica, en este caso de los profesionales, tanto en pediatría como también en la parte forense, para que nos ayuden a determinar qué tipo de muestras estaríamos necesitando de la niña para poder verificarse, lo que te comenté recién. O sea, que va a haber una... O sea, ya está en marcha una intervención multidisciplinaria, digamos. Sí, así mismo es. Sí. Apenas tuvimos conocimiento anoche, ya desplegamos todos los mecanismos y es ahora que ya estamos activando todos ellos. No podemos decir todavía hasta ahora que la pareja va a ser llevada detenida, por ejemplo. Y en principio no quisiera adelantarte eso, pero depende mucho de los informes, pero sería lo correcto en este caso, si te voy a pensar objetivamente, porque es un hecho muy grave. Esto no se sabe de la capacidad de este señor de influenciar en las redes sociales y esto hay que cortar de raíz. Esto no... Como Ministerio Público, al menos de mi parte, esto no puede ser objeto de veneración por parte de la ciudadanía al observar estos videos. Al contrario, tiene que servir como ejemplo de que nunca más pase esto. Esa influencia, entonces, también usted va a determinar. O sea, sería determinante bajo una... Para aumentar su grado de reproche. El reproche, eso. Exactamente. Solamente lo que me abocaré en el transcurso de la mañana es determinar ese grado de reprochabilidad, tanto de esta persona como de la madre a la niña. Correcto. Bueno, fiscal, le dejamos seguir trabajando entonces y ojalá esta criatura sea puesta a resguardo, rescatada, que pueda vivir en una mejor condición, digamos, ante este peligro que representa la acción de sus propios progenitores. Así mismo. Ahora mismo esa es la prioridad. La prioridad es la niña, su seguridad, por sobre todo, tratar de localizarle lo más rápido posible, identificar a la madre y luego ya también a la par de determinar la reprochabilidad de la madre como de esta persona que propició que ingesta esta bebida alcohólica a la niña. Bueno, fiscal, agradecemos este contacto. Le dejamos trabajar y, bueno, la comunicación va a ser permanente. Un poco más adelante volveremos a comunicarnos con usted, con la policía y con los organismos correspondientes. Gracias por atendernos. Por favor, a las órdenes. Y que al José Núñez se lo ve contundente, se lo percibe. Contundente, sí. Y tiene que ser, como él decía, ejemplificador a la medida de tomar. Ah, sí mismo. Y es lo que reclama la ciudadanía. Acá tampoco fomentamos el desarraigo. O sea, que la criatura sea extraída del seno familiar. A lo mejor pudo haber sido una inconducta corregida o corregible. Y ya dependerá de las autoridades. Ya dependerá de las autoridades.